Por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la paz, siempre adelante, ni un paso atrás que los que fueron en el estar. Llegó a más de 60 países del mundo. A los hombres se les puede eliminar, a todas las ideas no. Ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que Colombia se enfrentó. Paralelamente a mi trabajo en el periódico, en El Heraldo, yo era el editor judicial, del área judicial que tenía que ver más con juzgados y este tipo de cosas, investigaciones. Pero al mismo tiempo dirigía el noticiero de El Heraldo, que era el noticiero de televisión de El Heraldo y se emitía por Telecaribe los fines de semana. Si eran como las 9 y cuarto, unos 15 minutos antes de que saliera al aire el noticiero nacional, se supo la noticia del atentado contra Galán, inicialmente el atentado. Eso causó un gran revuelo, así que paramos las actividades que tenían que ver con televisión y nos vinimos al periódico, a la redacción, que estuvo encendida hasta las 3 y media de la mañana. Cuando digo encendida, era que todo el mundo estaba trabajando con gran fuerza allí, escribiendo las tareas que tenían que ver con el hecho y reacciones con los políticos locales. Recuerdo que el director, el director consejero de El Heraldo, Juan B. Fernández Renowiski, estaba en una fiesta, creemos que estaba en una fiesta en el Country Club. Era una fiesta elegante, probablemente un matrimonio y llegó del Country, llegó velozmente al periódico en cuanto se enteró de la noticia, con smoking y todo. Vino con smoking, no fue ni a cambiarse su casa y estuvo con nosotros hasta las 3 y media. Por supuesto, ahí hubo mucho debate, que se iba a escribir, era un tema muy sensible y ya se sabía que Galán había muerto. Porque entre el atentado y el momento que se dio la noticia de su trágica muerte, no pasó mucho tiempo. Alcanzaron a llevarlo a una clínica cercana, pero falleció, sin duda, como todo el mundo sabe, que fueron disparos mortales. Estuvimos hasta las 3 y media de la mañana en el periódico, hubo una edición extra. No recuerdo qué escribí yo, pero todos escribimos, todos los que estábamos en redacción, que era casi todo el staff del periódico, probablemente no tan amplio como ahora, porque ahora hay web, ahora hay otras alternativas periodísticas. En ese momento era solamente el impreso. Fue una tarea extenuante, pero más que extenuante, dolorosa. Porque se trataba, sin duda, de un gran líder, de un estadista que el país perdió. Recuerdo fundamentalmente esas personas que estábamos sentados junto al diseñador, mirando cómo se armaba la primera página y el director estaba muy enérgico, afectado, como todo el mundo, por la muerte de Galán. Enérgico en el sentido de que quería que fuera exacto, sin riesgos, que la información no estuviera sesgada desde ningún punto de vista, pero que además mostráramos el dolor del pueblo colombiano y particularmente de la región Caribe, en la que Galán sin duda era muy querida. Yo estaba en Colprensa, que trabajaba en esa época en Colprensa. Ya no íbamos para la casa, que eran como los tipos 6, 7 de la noche. Cuando un compañero me dice que han herido a Galán. Entonces yo le dije que no me iba a agarrar, que ya no íbamos para la casa. No, es verdad, es verdad, vamos. Esa hidabilidad del conductor nada más estaba el periodista de turno y yo. Entonces yo le dije, ay, ¿qué hago? Coge el carro y vete. Y yo, ¿para dónde queda eso? No, para el sur. Entonces yo le pregunté, ¿para dónde quedaba el sur? Me dijo, cuando pasé por el palacio, por estar al presidente, salían los carros de los escoltas del presidente y una ambulancia. Entonces iba un costeño afuera, con un cuerpo afuera del carro. Entonces yo le pité y el tipo me alcanzó a ver y me hizo señas que lo siguiera. Entonces yo lo seguí. Eso en el camino se estrellaban motos, ellos no le paraban bola a ninguno, los carros que estaban por el medio se los llevaban, eso era un desastre. Y dejé el carro en la mitad de la calle, salí corriendo y levanté la cámara y alcancé a tomar tres o cuatro fotos, de las cuales yo me di cuenta que una era la que servía. Entonces el tipo que estaba, un coronel de la policía, llegó y me dijo, nada de fotos, nada de fotos. Entonces vino uno de los policías y me pegó con la carabina, con él. Me pegó un culatazo aquí en la costilla. Entonces un policía, otro viejito que llegó, me dijo, no mijito, ya, yo voy a tomar una foto, váyase, váyase. Entonces cuando yo reaccioné, porque ya tipo se lo iban a llevar, y salí corriendo y me monté en el carro, lo seguí a ellos. Es un momento que me monté en el carro, lo seguí y entré al hospital de Kennedy. Cuando llegué al periódico fue que me di cuenta de la dimensión de la fotografía. Y es que no aceptamos la violencia, creemos en la razón, en el derecho de nuestro pueblo a buscar su destino con la vida de la razón. Como era de esperarse y como es de suponer, fue un día de mucho agite, de mucha actividad, de mucha tristeza, porque precisamente unos 19 días antes, él había estado en la redacción del Heraldo en una conferencia que creo que fue la última que hizo aquí en Barranquilla. Porque él vino dos veces en esos días previos a su muerte, a su magnicidio. No teníamos claridad sobre si las heridas eran demasiado mortales o si eran heridas que dejaran alternativas para salvarlo. El caso es que cuando a él lo sacan de SOH urgente a la clínica de Bogotá, que quedaban unas horas, hora y media, y lo llevan de urgencia y todavía iba vivo y consciente, iba consciente todavía. Había gente que sinceramente lloró, para el maestro Juan Bés Fernández fue muy impresionante, porque él pensaba que de las filas del Partido Liberal, el que podía salvar el partido y recuperarle su robustez y credibilidad ante la opinión pública era Garán. Era un correr de aquí para allá, de allá para acá, buscando la foto histórica con el brazo así, un ícono de la foto de Garán y no aparecía. Entonces no aparecía porque el archivador de esa época la archivó con el nombre del fotógrafo que había hecho la foto. Esto es como iba a aparecer. Hasta que al fin empezamos a atar cabo esa foto, ¿quién la mandó? Por prensa. Y logramos sacar esa foto, esa foto histórica, en primera página. Por la justicia, por la democracia, por la paz, siempre adelante, ni un paso atrás. La justicia, como la libertad y la vida, hay que conquistarlas todos los días. La lucha por estos ideales no termina nunca, porque en esencia estos bienes constituyen la íntima y constante aspiración de nuestro ser. Yo comienzo, mi unión con Luis Carlos se da en la Universidad Javeriana. Cuando yo llego a la universidad, ya Luis Carlos estaba más avanzado que yo, pero la Universidad Javeriana era una universidad muy conservadora, por así decirlo. No había movimientos políticos liberales. Luis Carlos y otros, otra gran cantidad de compañeros, comenzó con la idea de formar lo que nosotros llamamos, con una gran emoción, era comandos liberales javerianos. Entonces nos dieron permiso porque había que pedir permiso para hacer esas reuniones en la universidad. Padre Giraldo, que en ese momento, durante todo su tiempo, fue la gran figura de la universidad y que quería mucho a Luis Carlos, le dio el permiso para hacer esas reuniones allá. Era un grupo muy chiquitico, cabíamos en un salón pequeño, no éramos más de 20, 30 personas. Cuando me vio, me llamó y me dijo, quiero que te comprometas conmigo a trabajar en el Atlántico, una idea que tengo. Entonces yo le dije, no, perfecto, para los que quieras, con muchísimo gusto. Y comenzamos a trabajar. Fue una época increíble, no solo para el país, sino también para la ciudad. Él había venido aquí a una reunión donde Eugenio Díaz. Cuando sale de donde Eugenio Díaz, me llama y me dice, no, me vine. Yo lo noté muy triste, estábamos hablando telefónicamente. ¿Y qué te pasa? Me dijo, no, yo definitivamente estoy mirando la vida con mucha fatalidad. Digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Me dijo, no, no tengo salvación. Yo definitivamente a mí me van a matar. Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Sí, está pasando, yo dejo pasar a una persona ahí, paso, mire, ponga cuidado. En este momento con él levanta las manos. Ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso. Ahí cayó el doctor Galán, mírenlo, allá está, allá está, mira. De vestido oscuro. El que está, claro, es un guardaespaldas, el que cayó herido, sí. Nosotros lo traíamos en el carnaval, pero además porque políticamente nos interesaba que la gente lo conociera. Pero Barranquilla es Barranquilla. Entonces llegamos y él se prestaba para todo porque también le interesaba, lógicamente, que nosotros creciéramos políticamente. Y cogimos, lo disfrazamos de cumbiambero y nos lo hemos llevado para el Hotel del Prado. Y ahí la gente no tuvo que ver ni con Galán, ni con nada. Todo el mundo se paró a bailar y Luis Carlos se quedó así. Ajá. Y digo, pero es que la gente de aquí así. Esta gente vino a bailar, pagó por venir a bailar. Y además el yo arroyo. Aquí no va Luis Carlos Galán, aquí mándale el yo arroyo. Y así, pero es un hombre increíble, extraordinario, con una fuerza, una pasión. Es que eso había que vivirlo, estar a su lado para ver la pasión en sus movimientos, la forma como hablaba, como se comunicaba. Era un hombre de un espíritu absolutamente liberal. No solo para los miembros del nuevo liberalismo, para su comité coordinador, que encabezaba en esa época el doctor Arturo Sarabia, sino para todos y cada uno de los colombianos y de los barranquilleros. Fue un golpe muy duro. Y se sintió un dolor muy grande, que de alguna manera fue expresado a lo largo de los días por venir después de la muerte de Luis Carlos Galán. La muerte de Galán constituyó, de alguna manera, la pérdida de un grupo de dirigentes que entraba en la política o que participaba en la política con el propósito de hacer un recambio de lo que era la dirigencia actual. Galán irrumpió en la política, de alguna forma, de una manera muy seria, diciéndole al país específicamente cuál era su problemática, describiéndola, pero además con mucha pedagogía Galán venía diciendo y advirtiendo las problemáticas que el país tenía en diferentes campos. El tema del narcotráfico, el tema específicamente de la pobreza, el tema de la necesidad de avanzar en un momento específico de la vida nacional. Y la muerte de Galán fue muy dolorosa para, no solo para los militantes de su grupo, sino que fue muy dolorosa y fue un golpe muy duro para el pueblo colombiano. El día de la fiesta de carnaval del Club Campestre, Galán siempre fue un hombre muy serio y yo creo que, de alguna manera, se preparó a lo largo de su vida para gobernar a Colombia y para ser presidente, yo tengo la impresión, tengo la impresión que se preparó en todos los sentidos, inclusive la fiesta esa del Club Campestre, recuerdo yo, a Galán bailando, ya bailando muy bien. O sea que yo digo que hasta eso hizo como tal y se preparó en todos los campos para conocer a su país, para poder gobernarlo y para poder hacerlo bien. Ese día a mí me impresionó mucho porque, digamos, era un hombre muy serio y lo sacaron a bailar, siempre los candidatos, las reinas sobre todo del carnaval y específicamente las reinas de los clubes, sacaban a bailar a los personajes, ese día lo sacaron a bailar y bailó muy bien. Yo nunca lo había visto bailar, la verdad, por su seriedad y bailó muy, pero muy bien. Y me llamó mucho la atención, yo dije, este hombre hasta en eso se ha preparado, diría yo, porque el conocimiento del país, la cercanía con el país, tanto visitarlo, ya de alguna manera se había impregnado de lo que eran específicamente todas las culturas de esta nación y específicamente todas las, digamos, las expresiones culturales también. Muy, muy interesante esa anécdota. Conocí a Galán en Medellín, yo vivía en Medellín y él llegó a fundar el nuevo liberalismo de Antioquia y por alguna circunstancia alguien que no podía ir me recomendó porque para entonces yo escribía en el diario del Caribe y había escrito varias columnas en reconocimiento o en favor de Luis Carlos Galán y sus tesis. Entonces llegué a ese almuerzo, un almuerzo pequeño en Medellín y allí fundamos el nuevo liberalismo y luego vinieron otros procesos. Después me vine a Barranquilla y en Barranquilla me vinculé a la organización acá y con el paso de los meses llegué a ser el coordinador departamental. Una experiencia estimulante, una experiencia de vida muy interesante, haber acompañado a Luis Carlos durante 10 años básicamente, que fue el tiempo que estuvimos juntos antes de que lo mataron. Y Galán yo creo que ese fue su mayor aporte. Galán entusiasmó a mucha gente joven que de otra manera nunca se hubieran vinculado a la política. Y de ahí salieron muchos dirigentes importantes, gente que le prestó servicios al país. Al salir en una oficina conjunta había un grupo de dirigentes conversando sobre el tema de seguridad. Me quedé unos minutos y había mucha preocupación sobre la reunión en Soacha. No es que no estuvieran advertidos, pero Galán terminó la discusión con una frase muy propia de él, que era una persona trascendente, diciendo no, no, esto yo no puedo tener temor, yo tengo que asumir la responsabilidad que tengo con el país, yo voy a ir a Soacha. Y ahí se tomó la decisión que, vista en perspectiva, creo que no se debió haber tomado, porque los riesgos eran definitivamente muy altos. Ya a Galán le habían hecho un intento de atentado en Medellín. Había amenazas serias, había informes de inteligencia seria. Incluso algo peor, que había informes de infiltración de la inteligencia y del equipo que protegía a Galán. Lo recuerdo por su énfasis en la necesidad de que Colombia saliera de ese ensimismamiento y mirar hacia el mundo. Entonces yo creo que si hubiéramos tenido un país distinto, hubiéramos podido ganarnos varios años en el proceso de modernización de Colombia, de hacer un país más incluyente y más justo. La paz no se producirá milagrosamente. Para que sea integral, la política de paz debe concertar acciones políticas, económicas, sociales y militares que permitan al Estado dominar el territorio, ejerciendo en la totalidad del mismo autoridad administrativa, judicial y policial. Es decir, que la política armonice varias estrategias complementarias y responda integralmente los múltiples factores de la violencia y criminalidad que nos agota. Gracias por ver el video.